La selección de Brasil multada por maltrato animal. Durante una conferencia de prensa de la selección brasileña, un gato apareció en la mesa donde Vinicius Junior, delantero, y Vinicius Rodríguez, jefe de prensa, atendían a los medios de comunicación previo al partido de los cuartos de final de la Copa Mundial de Qatar 2022. El responsable del área de comunicación de Brasil retiró al felino bruscamente delante de todos los presentes. El animal no sufrió daño alguno y salió corriendo de la sala de prensa. Sin embargo, la acción de Rodríguez causó de manera inmediata indignación y polémica en las redes sociales. Unos días después de la eliminación de Brasil ante Croacia, el máximo organismo de fútbol brasileño recibió una demanda por maltrato animal. El Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil realizó la denuncia. La cantidad de la demanda es de 200 mil dólares, es decir, un millón de reales brasileños. Se infiere que el total del dinero será destinado a causas ambientales.